Muy buenas a todos, aquí Alibaba B8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution Bueno, lo continuamos desde donde lo dejé en el capítulo anterior, perdón Que siempre, empezando me trabo mucho al hablar, no sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero es incómodo No me gusta eso Y bueno, como vieron en el video, perdí contra Chambly, sí, no me hubiera gustado haber perdido contra él Hubiera preferido haber perdido contra Jaden o contra Alexis, no sé, alguien más OP, pero... Contra Chambly, no sé por qué siento feo perder contra Chambly, o sea, de tantos, pero... O sea, igual es un duelista, pero no sé por qué lo subestimo a él, pero bueno Da igual, ya perdí, lo que pasa, pasó Y hoy lo que vamos a hacer es luchar contra Alexis, pero dejen, tomo el tiempo Eh... ya Sí, ya, ya Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? No habíamos hablado con Alexis, ¿verdad? Vamos con Alexis Alexis, ahí lo voy A ver A ver Pero, esperen que creo que está muy dura la música, espérenme unos minutos Bueno, dije minutos, pero para ustedes son milésimas o ni siquiera... Una milésima, o sea, para ustedes es ahí instantáneo A ver, Alexis, buenas Eh... hablar Y hoy vamos a luchar contra ella, como dije Buenos días al bababonita tía, ¿verdad? Sí ¿De qué quieres hablar? Eh... duelos Uy, güey No lo menciones más Ok Oye, bajo Creo que no voy a luchar ahorita con ella Por si acaso... No, sí, sí, sí No, es que no sé Vamos a darle un objeto primero ¿Qué le voy a dar? Eh... Melón Dar A ver si le gusta No sé qué cosa le gusta y que no todo le ha gustado hasta ahorita ¡Ah, pero tenía un huevo de oro! ¡Fuck! Eh, ¿me das este bocadillo? Eh, sí Gracias Eh, me lo tengo que comer ya Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Nice! Y... Mejor no le pido duelo hoy Eh... Ahorita voy a luchar contra... Sirius No Jaden ¿O no? Sí, Jaden Pero... Sí, vamos, vamos Al inicio siempre va a haber un duelo ¿Por qué? Porque sí Porque yo digo O sea, yo voy a llevar a ese canal Al inicio, antes de ir a la escuela y hacer cualquier cosa Vamos a luchar Y en este caso es contra Jaden Que nos va a joder La otra vez le gané porque tenía la carta esa inmortal, ¿no? ¿O a quién fue el que le gané con esa carta? Rosy fue a Jaden Y no creo correr con la misma suerte esta vez Así que mejor contra... Sirius Por si acaso Sí Sirius Venga así por acá A ver Eh... Duelo Sin más Así Llegar ¡Te reto un duelo! Y ya ¿Un duelo? Claro No me acuerdo cómo se lo hacía Ya se me olvidó Les digo que se me olvida Eh... Los únicos que me acuerdo que más le hago es a... Alexis Bueno, en sí a todas las mujeres Y... Chamley ¿Por qué? Porque Chamley es diferente Empate Eh... Perdi Ah, no, empate otra vez Sirius, deja de ser trampa Empate Eh... Ya perdí ¡Ah, gané! Nice ¿Cuántas posibilidades hay de hacer empate? No manches Eh... Primero en salir A ver qué tal me va Deseenme suerte Yo digo que esta vez voy a ganar Me siento preparado Me siento pro hoy O sea... Easy tutorial Hoy vengo con ganas de luchar Uf, tío Espero ganar No sé No sé que ganaré Ya, ya gané Esas dos cartas de 2000 de defensa Ahora eran 1800 1800 1800 Pero aún así ya la armé Nice Aún no sé que ese que... Aún no... A no ser que saque el robot ese de... Que se aumentaba el ataque Bueno, aún así le puedo ganar con este O sea... Fue un buen inicio Fue un buen inicio, la verdad Easy tutorial A ver Yo... Por lo visto ahorita voy a ganar Yo siento que voy a ganar A no ser que saque otra vez una carta de... 3200 ataques en un turno Si vuelve a hacer eso Ya Aquí me voy Por eso no es que me largo O sea, es joda Pero si vuelve a hacer eso no manches Eh... Ah, ya Para poder ver mis cartas Bocapa Esa está bien para él Porque no se refleja daño Pero... Deja inútil aquí mis cartas O sea, de que... Siempre elijo de defensa Para que se refleje Pero... A ver Yo digo que esta voy a ganar Selecciono dos cartas A la sala de... No, no Esta no Retira... Aparte... No se si atacarlo Es que no se que carta tiene Voy a colocar otra de estas Why not Y si me toca una carta buena Puedo sacrificarla Así que... Ah, vale Da igual Menos mil A ver A ver Yo siento que voy a ganar No se ustedes que estarán pensando de... Oh, va a ganar Va a perder Va a ser empate Va a ganar por cartas Se van a quedar sin cartas No se No se Yo siento que voy a ganar Bajándole todos sus life points Además no me puede atacar ahorita Por suerte Y se pone en defensa A ver A ver que me toca ahora No se que carta tiene ahí A ver Oh, esta esta... Buena 1800 Ya esta 1700 Vamos a invocarla Siento que esta carta Va a ser esa de que si Invoca una carta de más de mil de ataque Me la va a destruir O sea, ya sé más o menos Cómo juega Sirius Así que Adiós carta Se los apuesto ¿Ah no? Bueno, pues voy a atacar esta carta Porque esa es la más tediosa Porque puede ver mis cartas Aunque siento que esta es la que... El avión Que lo tienes que destruir dos veces No sé por qué lo presiento Casi siempre la ponen en defensa Sí, ya está Me sé sus formas de jugar Pero bueno Es que este juego fue... El mejor juego de Yu-Gi-Oh! Para mí Aunque habían otros que estaban buenos Como el... Forbidden Memories Ese fue el primero que jugué Fue mi infancia ¿Y qué es esa carta? Solo puedes equipar esta carta En un muestro En tu campo de tu adversario Cuando un muestro destruye... A ver Revisar detalles a la carta Sí Es que como ya no juego con el control No puedo revisar desde la parte izquierda Eh... Como el resultado de una batalla Y lo manda al cementerio Enfleja daño a los light points De tu adversario Hostia Me va a destruir la carta de seguro O sea, lo presiento Para ver Ya sabía ¿Ah no? Ah bueno Nice No me voy a quejar Esa carta está buena Igual y me la compro yo Eh... Cuando muestre de tu adversario Esta la voy a colocar Voy a colocar... Esta Me la va a destruir Vean ¿Ah no? Wow Hmm... Si yo es trama algo A ver, vamos Esa no hace nada Y la de la izquierda Esta, como dije Se las apuesta Que va a ser el avión Que lo tienes que atacar dos veces Se las apuesto Estoy... 70% seguro ¿Ah no? Bueno No me voy a quejar Pero... Juraría que era el helicóptero No sé por qué Pero... Pensé que iba a ser el helicóptero Ay... Es en serio Sirius Bueno ya ni modo Tampoco es como que estemos en peligro Pero... Aún así Que me la haya destruido Es... Jodido En face LOL Ya gané Hice tutorial A ver Una carta con más de... 1500 Por favor Oh nice 1700 Nice de su Creo... No Todavía no gané Creo Creo A no ser Creo que todavía no ganó A ver Vamos a... Hacer sumas Matemáticas con Alibaba A ver 1800 1600 Serían 3400 Eh... 4000 5000 Y... Ya gané Wow Ya gané Easy tutorial Tutorial eh Easy tutorial Es que... Les digo que me confunde un poquito Pero por la emoción Ahorita me da igual No Ah bueno Pensé que me la iba a destruir La carta en sí Pero bueno Una sí ganó Nice Espero sí ganar Sí Y pues ya Gané Easy Vamos a atacar Con las más débiles Primero Ya saben Entre más vida Le dije bajo cero Es mejor Creo que sí ganó Es que estoy dudoso No sé por qué Siento que hice mal Mis... Mis sumas Mis matemáticas O sea por eso reprobé Bueno no De hecho no reprobé Pero... O sí Creo que yo no Quiero que he reprobado Una... Una de matemáticas O sea he reprobado materias Ese todo mundo Pero creo nunca De matemáticas Creo Ya me dio curiosidad Nada sí Sí gané O no O sí Creo que sí O no Sí 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 gané O no Bueno sí Ya sabía O sea por favor Ya equivocarme En serio Haciendo sumas O sea eso Eso equivocarse Haciendo sumas Es para nabos Listo La mejor partida ¿Cuánto nos tardamos? Nuevo récord Nos tardamos como Ocho minutos Más o menos Sí más o menos Por ahí Vaya tío Ahí perdí Eso Me sube el ánimo Para hoy O sea Si estaba deprimido Justamente Llegar a grabar Es como un subidón Ahí de Nice Le gané Y más fácil No se pudo Ya Dejo la tontería Pero Qué bueno que haya ganado La Oh Victoria Duelo Duelo más corto Cinco minutos Nice Lo sabía Era el más corto Yo dije ocho minutos Pero por lo visto Fueron solo cinco minutos Minutos Me trabé Hay veces que como que no me concentro O sea cuando no me concentro O sea que no me escucho yo Es de nice Pero Cuando Presto atención a Lo que digo Es cuando me trabo Se me lengua la traba Se veía venir Todavía He de aprender mucho Lo siento Sirius Pero eres pro Sigue así A ver Y aumentó Supuestamente mi relación Con él A ver Vamos a checar Vamos a checar Cómo llevamos nuestras Relaciones Con Alexis Bajó A ver Qué tanto bajó Llevaba Uno y medio Ah llevo dos corazones Nice Pues voy bien Con Alexis Ahorita Vamos a la escuela Pasamos un poco El día Y Y Y hablamos con Alexis Hacemos de noche Hablamos con Alexis Y Nada más Supongo Si yo creo que si Y ya saben Y ahora compro Cuatro ítems No No uno O dos O compraba tres Bueno ahora compro cuatro No esta vez voy a comprar cinco Es que me gusta quedarme Vean tengo dos mil cuatrocientos de DP Bueno mientras voy entrando Y Compro doscientos Pero me quedaría Dos mil doscientos cincuenta Ese cincuenta como que me molesta ahí Así que gasto los otros cincuenta Para que me quede dos mil doscientos siete O sea Tonterías mías la verdad Pero Pero Para esto es mejor No Supongo Ver Cómo gasto mi dinero A ver qué me toca Y le di no Porque siempre le doy no O sea Pobrecito Él es Buen tipo Y yo diciéndole No Lárgate Si Vamos a hacer lo que si A ver Bien estudiantes Empezaré mi discurso sobre teoría del duelo Teoría del duelo Profesor No ¿Qué pasa si Profesor Sartir? Esta es mi clase Caramba Lo siento Doctor Crowler Ah es Crowler ¿O no? No él es Banner Da igual Soy el profesor Lima Banner Ah vale O sea Equivoco Entonces si me hace el nombre Él es Crowler Hemos acabado con la clase de hoy Como regalo Voy a dar una carta de cada uno Adquiriste El pequeño espadachín de Aile 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 Dama de agua Esa está buena Me la voy a poner Madre oso Pardo 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 Burkron Amphibium Wee Ah pero es por Polimerización Esa está fea Esa Esa está interesante Luego edito mi deck No le he editado Pero no me ha ido tan mal O sea Le gané a todos Excepto a Shamley Que luego Me voy a vengar con él Voy a decir Shamley Tengo que hablar contigo Si eso que trono Fueron mis dedos Pero Apenas si se escuchó O sea Me lastimé en vano No de hecho no me lastimé Pero ya Es tontería Repasando la ley O estás Es broma ¿De qué quieres hablar? Academia A ver que dice Bueno Bueno Una charla aceptable Vamos a darle Otro item O sea Le llevó de desayunar De comer De cenar Vamos a darle lechuga ¿Por qué lechuga? ¿Por qué no? Ah el huevo de oro Es que no sé Es que no sé si Dársela ahorita O al día siguiente Por curiosidad Vamos a darle lechuga Ahorita Y le di hablar Esperen O sea Yo sé lo que digo Vamos a darle lechuga Vamos a checar Los stats con ella Y en la noche Voy a darle el huevo de oro A ver si aumentó O si no Espero que sí Porque si no va a ser Un desperdicio De huevo de oro Y cuesta mucho trabajo Sacarlo Está muy bien Gracias Vean Escucharon No sonó el truín Aunque le gustó Qué bueno Que no le di el huevo de oro O sea Creo nada más Puedo llegar a Un corazón Por decirlo así Completar un corazón Y Y cuando lo completo Ya no aumentan Es hasta No sé qué estoy diciendo Ya mejor Me callo Vamos Vamos a pasar el día No el día completo Si no hasta las 8 de la noche Había puesto la otra vez Creo que sí Vamos a saltar la hora A ver Adelantar la hora Eh Avanzar a hora designada A las 20 era No Creo que sí 20 y 15 ¿Por qué? Porque sí Para llegar 8 y media con Alex O sea Pasan de 15 minutos Cada que salgo Si bien me acuerdo Aunque Me acuerdo que había Una hora Un horario Que ya no podía salir Creo No me acuerdo Pero sí pude salir O sea que me da igual No Me metí Yo que quería llegar A las 8 y media ¿Por qué? Porque no sé Se me hace mejor Pero Me equivoqué Listo A ver Vamos con Alexis Alexis ¿Qué haces con Bast? No Bast no era ¿Cómo se llama? No me acuerdo de su nombre Y está Cabredora Uy Bajón de FPS Bueno A hablar Vamos a hablar con ellos Y no vi Gaya Oh Alibaba Sí que vienes a ver Sé que la gente Está cotillando Sobre mí De que soy Una antipática O algo así ¿Realmente crees Que soy antipática? Y ahí Ni tú No me dais Esa impresión Vamos Como venís tantas veces A hablar conmigo Eh ¿Se molestó? No Entendí muy bien Qué pasó ahí Pero eso estuvo muy raro ¿No? Bueno a mí se me hizo raro No sé por ustedes A ver Vámonos O sea Siento que le estoy dando Problemas a Alexis Es un poco Raro Es como Imagínense Alguien que les caiga muy bien No sé Les dice eso De que por su culpa Bueno No lo dijo como tal Que es por su culpa Sino que dijo Que últimamente Pero imagínense Que les digan Que últimamente Por su causa De ustedes Por decirlo así Eh Le están diciendo Cosas Es que ya se me olvidó O sea No tengo muy buena memoria Pero Le estaban diciendo cosas De que era muy Anticipado Dijo No me acuerdo Pero bueno Imagínense Ha de ser raro ¿No? Ha de ser un poco Molesto No molesto Sino O sea La sensación Que van a tener ustedes Es molesta Más que nada Eso me refería Nice Me costó un poquito Explicarme Pero Alexis Hola Alibaba Domingo de duelo tag Deberíamos luchar En un duelo tag ¿Te apetece un duelo tag? ¿Sí? Ok 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 Esto es nuevo Esto es nuevo Chicos Para mí era nuevo No me acordaba De esto A ver A hablar Bienvenido a la zona Especial Para el duelo tag Eh No hacer nada Pues comencemos Con el duelo tag A caer rendidos Bueno Voy a hacer Una pelea Nada más Pero 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 Como ya Llevo los 20 minutos Lo lamento Pero Lo voy a dejar aquí Mañana O sea Voy a seguir yo Grabando Por lógica Porque no puedo guardar Pero Mañana Voy a subir al duelo tag ¿Va? ¿Les parece? No sé si les parezca Pero O no Pero Pero Yo lo voy a dejar aquí Lo siento mucho Pero Nada más Espero les haya gustado Ehh Comenten Que les pareció O sea Si les gustó Este capítulo A mí No sé Me encantó Me siento Hoy feliz O sea Se nota Como comento Creo Pero bueno Espero les haya gustado Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free